Bienvenidos a este su programa, Laura en Sociedad, producción especial. Nosotros somos San Juan, en un ambiente muy agradable desde la Plaza Cultural San Juan, en el Bar Vintage Bar. Estamos aquí compartiendo con un entrevistado, señores, miren, para chuparse los dedos. Una persona que en sus conocimientos, en el trato humano y los aportes que ha hecho a todos los sanjuaneros, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en el día de hoy. Y con él vamos a hacer una especie de mapa o organigrama de algunos lugares que los sanjuaneros nos recuerdan o que vamos a hacer esas menciones que él tuvo la oportunidad en su juventud de visitar. Como parte de esta producción especial, nosotros somos San Juan, nuestras añoranzas. Como sanjuaneros nos sentimos muy agradecidos de contar con la presencia de Héctor Vardez en esta producción de Laura en Sociedad. Señores, me vio crecer. ¿Cómo estás? Sí, te vi antes de nacer. Ay, qué triste. O sea que yo conozco, yo vi que nacerá tu mamá. Gracias, Laura. Te decía ahorita en off que tú tienes la ventaja de que tienes seguidores en los hombres, en las mujeres jóvenes y en las mujeres adultas. Ya esperan los sábados a las seis de la tarde, y lo digo por mi mamá, están esperando a ver que tú le traes una producción nueva, un concepto nuevo de televisión que me hace sentir orgulloso de lo que se puede hacer aquí en San Juan de la Maguana. Nosotros lo hacemos con mucho cariño. Verlo a usted, expresarse de San Juan, de su experiencia a niveles internacionales como representante de los dominicanos, me hace sentir muy bien porque su madre, doña Hilda, es una mujer que ha sido muy bondadosa, muy trabajadora, muy entregada. En uno de los programas especiales que hemos realizado dedicado a las madres, le hicimos una entrevista, doña Hilda, y ella nos decía que las madres en aquellos tiempos hacían de todo para crear a sus hijos, desde San, trabajar, montarse el burro, cargar leña. Cuéntanos un poquito de su experiencia y háblanos de su mamá, doña Hilda. Tú sabes que desde que yo abrí los ojos, mi mamá era maestra en las zanjas. Mi mamá nos llevaba siempre, hasta que nos daba el seno, nos llevaba al campo. O sea que eso de dormir en la escuela o en una casa enfrente donde algún vecino, yo lo conocí. Y ya a veces íbamos cuando teníamos vacaciones, pero realmente esta vida que llevaban los profesores de antes, no es la de ahora. Tenían que salir de madrugada, algunos hasta tener su propio caballo. Y si no, a veces venir a pie o en algún camión que la trajeras, realmente, tú irte a una zona rural a trabajar en el día y a tener que cocinar ahí, dormir ahí, como te digo, a veces en la escuela, era una vida realmente dura. Es decir que mi mamá, Dios la ha ayudado a llegar a los 95 años y contando, pero ha sido trabajando mucho. Ya en los años 60, 70, ya viajaban vehículos y ya se iba por la mañana y venía por la noche. Pero realmente eran etapas muy duras donde los profesores tenían que madrugar porque los inspectores, que era como le llamaban a los que son ahora director de distrito, estaban también con su caballito esperando que cruzaran el río. Es decir, eso de salir, dije antes, como ya veo que hacen los profesores ahora, que los viernes a veces sociales, no, no. A las 5 de la tarde se aparecía el inspector frente a la escuela. Entonces, tenían que venir después de trabajar una semana entera a recargar pilas cuando no algún entrenamiento, algún cursillo los sábados. Pero realmente fueron unos profesores que trabajaron mucho y gracias a ese trabajo de ellos, el campo cambió. Porque cuando Trujillo era difícil, era difícil. Ya hay escuelas y ahora en estas últimas etapas del gobierno del PLD, pues ya tú ves, escuelas en los campos, que no tienen nada que envidiarle a las escuelas de aquí. Pero realmente fue una etapa que yo por suerte no pasé porque yo entré directamente al liceo. Yo terminé en mayo y ya estaba en agosto con los que habían sido mis profesores. Hasta que a los 20 años ahí dije ya. Y su experiencia como maestro, como docente en esta ciudad y la diferencia de los estudiantes de antes a los de ahora. Mira, nosotros heredamos esa disciplina que tenían los estudiantes en los tiempos del Trujillismo y después con Balaguer. Por ejemplo, difícilmente tuve, podías ver un profesor o una profesora mal vestida. Difícilmente un irrespeto de un estudiante, por más efervescencia política que hubiese, a nosotros nos respetaban. Había un respeto que el profesor entraba al aula y todo el mundo hacía silencio. Y eso nos permitió quizás tener esa juventud de ese tiempo. Que estoy hablando de los años 60 al final y 70 cuando yo soy profesor. A mí me tocó ahí darle clase, por ejemplo, que es mi gran orgullo, al presidente Danilo Medina, a Feli Bautista, al ingeniero Radamé Segura, al profesor Manolo Mateo, al profesor Luis Mato, al ingeniero Rudy Valenzuela. Hay una serie de eminentes profesionales. El Simón Lizardo fue mi alumno en el liceo nocturno. Entonces, Daniel Mateo, que fue vicepresidente del Banco Popular. Es decir, yo tuve la oportunidad de darle en ese ambiente que había. Porque había un ambiente donde, aunque habían sus movilizaciones, esa no era la regla. Y pasaron por nuestras manos un grupo de maestros que habíamos comprometido. San Juan tenía en un tiempo los mejores maestros del país. Y te lo digo, porque cuando comenzó el plan de reforma, los maestros fuimos entrenarnos todos a la capital. Y después fuimos a la universidad. Y ahí se veían las calificaciones de los maestros sanjuaneros, que eran muy buenos. Y siempre hay tradición de un maestro sanjuanero bueno. Pero es una experiencia que no la olvido nunca, que la reivindico. Y que todo lo que yo pude conseguir se debió a mi labor como profesor y a mi deseo de superación. En la actualidad tenemos mucho acceso a la información. Anteriormente ese era el factor principal. Que un libro teníamos que compartirlo. O tal vez prestado con el otro. ¿Alguna anécdota de sus hermanos, con doña Hilda? Había que ir a la biblioteca a hacer las tareas, porque tenían libros las personas que podían comprarlos o se los podían prestar. Uno quizás podía tener un libro de matemáticas para la tarea, o un libro de historia que se prestaban de generación en generación. Es decir, yo estudié con un álgebra de Woodward y Smith. Que yo no sé cómo esa álgebra llegó, pero todos los hermanos estudiaron ahí. Entonces íbamos a la biblioteca y había en eso más sociabilidad. Porque antes hablábamos directamente, mirándonos a la cara. Ahora estamos cinco en un cuarto y hay cuatro que están chateando y no nos vemos la cara. A veces yo estoy en un restaurante y hay cuatro gente almorzando. Y en lo que traen la comida, los cuatro están concentrados con su teléfono. Y digo, quizás ellos pensaron que vinieron a este sitio a compartir y lo que han hecho menos es compartir. Entonces, antes nos comunicamos en el barrio. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de que tenía un amigo, Manolín Bello, que después fue ministro de salud y murió recientemente. Que siempre iba en la tarde a chequear la tarea y yo iba a donde otro compañero a la tarea o nos íbamos un poco más temprano. Y veíamos cómo tú hiciste aquel ejercicio. Y realmente se compartía. Teníamos, era otro ambiente. Y si nuestra generación desea recordar o por referencia lugares de entretenimiento en San Juan de la Maguana. Vamos a hacer el croquis. Vamos a recordar esas añoranzas, esos sanjuaneros que están ahí, contemporáneos suyos. ¿Dónde era que se juntaban? El sitio de la pela era el tocón. ¿Cómo? ¿La pela? Sí. Porque nos íbamos a bañar. Gracias. 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 Gracias.